Asegura la Guardia Nacional Arsenal, equipo de radiocomunicación y sistemas de luces en Nuevo Israel que iban a ser usados para más aterrizajes y la protección de la droga. La comunidad de Nuevo Israel y zonas colindantes son consideradas de alta peligrosidad por la supuesta operación de un grupo dedicado al trasiego de droga todavía no identificado. La Guardia Nacional dio a conocer los resultados del aseguramiento de armas y artefactos de uso exclusivo del ejército realizado la madrugada de este miércoles, precisamente en la zona donde aterrizó una aeronave en plena carretera rumbo a Mérida. Según la Guardia Nacional, un ciudadano dio parte de la existencia de armas en montes situados a casi 15 kilómetros de Nuevo Israel. Se desplegó un operativo y se incautaron las armas y, además, equipo sofisticado de radiocomunicación también se retiraron con luces tipo estrobos. De hecho, se enviaron refuerzos para apoyar a los elementos federales durante el retorno de los mismos. Lo asegurado quedó a disposición de la Fiscalía General de la República. Entre ello, se destacan cinco armas de alto alcance con cargadores, también cargadores abastecidos, chalecos balísticos, radios de comunicación y tres bolsas tácticas. Los avistamientos de avionetas reportados en Belize y también en la ribera del río Hondo han derivado en operativos del séptimo regimiento de caballería motorizada y también de la Guardia Nacional. Los efectivos del regimiento militar se han trasladado inclusive a la ribera del río Hondo, donde han desplegado operativos desde Carlos Amadrazo hasta la Unión. Se ha intercambiado información con las autoridades de Belize porque también en esta zona ha habido avistamiento de aeronaves.